Máster Cumbia Y para todo el sureste Por sabor Oye loco, saca la galleta Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era unaña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ellas Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño ¡Ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes Palomagena Te creí buena Y ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes Palomagena Te creí buena Y ahora te marchas Y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era unaña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño ¡Ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomagena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomagena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomagena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomagena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Y nos fuimos para el encuentro de Maracruz, hombre